Música Bienvenidos al Callao Música Aquí está bien esto. Está grabando. Está grabando todo el **** este. Haga eso ****. A buscar la pelota. Ahora es tu problema. No, mire. Ya. Tu es el último. Ese no lo pongo. Ey, clave aquí al tanque. ¿Para qué se nota? ¿Qué está pasando aquí? Tiene que bichar tranquilo. Qué difícil. Qué difícil. La L. Sí, claro. Falta escribir, es que están fallando. Tienes razón. Hay que escribir las letras, que han fallado. ¿Sabes jugar? La U. La U. La I la he dicho también antes. Un R. La I la he dicho antes. Sí. Sí, I. No entiendes. Ha dicho I. No entiendes, ve. Quítame un palito. Quítale un palito. Sí, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alocado, ¿no? Un R. ¿Está en español la palabra o en…? Un, dos, tres, cuadrado. ¿Está en castellano o en…? No. ¿Brasilero? No. Todos vamos a ver. Todos vamos a ver. La T. ¿Eh? La última, ¿eh? La R. La R. La T y la R. Hay una M fijo ahí. Ya está, ¿no? Le falta la carita, los ojos y la nariz. Claro. Uno, dos. Uno solo. Dos, dos. Tienes dos, no uno. Usted iba a decir Silvino, pero me lo has puesto otra ahí. No, no. Ah, verdad, verdad. Silvino. Ah, eres Silvino. 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 ¡Anda! ¡Anda! Esta foto está muy buena, tenéis que pasársela después, ¿eh? Este chaval ha atacado me la bola. Ahí está. Claro, no, no. En un partido no la espero. Joder, Iba. Vaya pase, tú. Evo. No hagas ayunado ni yo fuera, tío. No tengo nada, ¿no? Sí, sigue. Está bien, hombre. Sí, está perfecto. No, no. Espera, que hacemos primero otro, Luis. No le he pedido más. No le he pedido más. No le he pedido más. No le he pedido. Ahí es buena, te lo he pedido, carajo. ¡A puta Domingo! ¡Sí! ¡Cámonos! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Que no fallo más! ¡Dale, para! ¡Holmino, eh! ¡Holmino, eh! ¡Holmino, eh! ¡Holmino, eh! ¡Holmino! ¡Holmino! Es despacio, dale. Bueno, más rápido, más rápido, más rápido, cabrón. A romper. No le ha gustado, tíralo otra, Domi. Hemos dicho al principio que se trata de meterlas. Mirele, tómate un café. Para Domi, como si fuera a tu amigo. Qué bien, qué rápido está. Es que le pego como mi hijo. No levanto, uno a uno. Vamos ahí. Va para el cámara. Hostia. Tómate, por si se te queda sin balones. Oye, una bestia. Cada una. Bestia. Nomás que no me juego dinero. Coyo. Ahí, esa. Esa, esa. Esa. No, no, controlaste. ¿Eso se repite? ¿Eso se repite? ¿Te has visto eso? Venga, tu casuas pre-addiciendo mío, hostia. ¿Lo repite? Sí, sí, tirame porque eso... Esa no me gusta más. A romper. Mira aquí entra, mira aquí entra, mira aquí entra, mira aquí entra. La L. Mira, échala, échala. Venga, Spielberg, dale. Joder. Jajaja. Pensaste que dices buenísimo, tío. Jajaja. Es bueno. Es que el año pasado hiciste así. Sí, sí, sí. Mañana hay fiesta, puede ser. No, no. ¿Nervios, Alberto? No, ahora ya no. Ahora ya no. Con estos dos cracks al lado. Va a tenerlo. Deberías estar nerviosos. Pero voy a hacernos la... Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Esto dónde sale? Para la nueva España. Una paisana decía ¿Esto qué es para la nueva España? Cuando te va con la cámara, con la actualidad. Esto qué es para la nueva España. ¡Oh, Jaime! Ha cambiado la ropa, eh. Puso la lavadora centrifugal, eh. Ha usado. Te ha ganado, ¿no? ¿Eh? Sí. Había ganas. Ha empezado la entrevista. Con muchas ganas, sí. Ha empezado la entrevista. Es que como ha sido tan natural... Como ha sido tan natural... Era... Era como si estuvieras hablando conmigo. Yo, hemos empezado, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ya? Sí, pero es que no sé cómo es. Espera, espera. Mira, ¿qué es? No. ¡No! No, 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 no. Como que no? Sí, 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 el larguero. Eh, hay la video, eh. Hay el bar, ¿no? Hay video, eh. ¡No! Caracol! ¡Ciricocho, Paulino! Toma! ¡Toma la vez! ¡Grabas, viste! ¡Grabas! 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 ¡Esto se va bien! ¡Dale, caga los males! La foto es ahí Venga, todo todo el día Si la quieres levantar No, es un toque Va por los 3 balones Va por los 3 balones Me va a ganar el prepa, ¿sabes? O sea, lo que me he faltado ¡Hala! ¡Gracias! Jaime, es amigo mío, tío ¡Vamos a mojar, tío! ¡Vamos! Voy a hacer un colapso para la cámara 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 café ¡Cámara café! ¡Dos! 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 ¿El astro? ¿El astro portugués? Meja, si te cuesta controlar el interior, ¿qué haces? ¡Máscara tomada! ¡Mauro, no le dices nada o qué! ¿Eh? ¡No le dices nada, Mauro! Otro ¡Hombre, Carlos! ¡Yo también lo hago! ¡No me equivocáis! Control, tiro, a la cazuela, sexto, vámonos Oviedo, 1-0 ¡Vamos! ¡Tú y yo! Espera, espera ¿Tú y yo? Un tiro, ¿eh? Un tiro, Sebas y yo A un toque No, no, a un toque No, no, a un toque No, no, es controlada y tirada como quieras Fuerte, raza ¡Muy bien, Carlos, tío! ¡Muy seguro, eh! ¡Muy seguro, eh! ¡Muy seguro, eh! ¡Muy bien! ¡Qué bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¿Cómo está? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Tienes chupachuisos? ¿No hay de chupachuisas, tío? ¡Que luego engordes! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Están comiendo todo! ¡Están metiendo el amado del mundo aquí, tío! ¡Yo no sé lo que hay dentro! ¡No se acaba nunca! ¡Muy bien, que no está para jugar! ¡No lo ves! ¡Eh! ¡Están comidas, tío! ¡Cajo mi manto! ¡Celebración de gol! ¡Idea! ¡No me j***a! ¡Que no sé qué se hacen en esos casos! ¡No! 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 ¡No me j**** ¡GASLOGAS, zastos, nosเรา subí por, ¡Já,I-FREITADO! CC por Antarctica Films Argentina